Bueno chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplash y hoy tenemos este nuevo coche en GTA V Online Como ya sabéis, nuevo martes de actualización en el que Roadstar ha puesto este nuevo Karim En este caso es un deportivo clásico que luce, bueno, pues de esta forma tan peculiar que estáis viendo en pantalla Así que bueno, en primer lugar chicos, decidme por los comentarios que os parece este nuevo coche A mi realmente me gusta, ¿vale? Este Karim 190Z Así que vamos a ver que tal, vamos a verlo por dentro Tenía ya ganas de que saliese este coche Como ya os digo, me gustan, como ya sabéis, los deportivos clásicos Y bueno, pues este es un coche clásico al máximo, como estáis viendo, la parte interna y demás Es muy, bueno, está muy a lo deportivo clásico Así que vamos a ver que tal funciona Ojito chicos, porque mirad como suena O sea, tiene pinta de ser bastante potente Vamos a hacerle unas pequeñas pruebas O sea, parece que tiene bastante potencia De hecho es que le cuesta salir O sea, es el típico coche Que tiene muchísima potencia, como estáis viendo Tracción trasera Y no sé, bueno, no sabemos como va a funcionar Tenemos que hacerle ahora todas las pruebas En los test de velocidad y demás Pero así en principio parece ser un coche bastante potente Como veis O sea, es difícil de controlar incluso A ver, a ver, a ver, a ver O sea, estoy haciendo algunas pequeñas pruebas Porque como ya os digo Es un vehículo de los típicos coches Que le cuesta salir O sea, le cuesta salir porque hace muchísima Muchísima fuerza en la tracción trasera Y lo que me interesa sobre todo también es la máxima velocidad Vamos a hacerle ahora pruebas Pero antes chicos, quiero ir al taller de los Santos Custom Vamos a pegarle un pequeño tuneo, ¿vale? A este nuevo deportivo clásico Y después lo vamos a enfrentar Contra los deportivos clásicos más potentes Que tenemos actualmente en el juego Así que ya sabéis chicos Dejadme por los comentarios Contra qué vehículos queréis que lo enfrente En los test de velocidad Vamos a empezar con el tuneo del Karim 190Z Vamos a ver qué tal se queda este coche Si no me equivoco, ¿vale? Este es un vehículo que tiene muchas cosas Para poder modificar Es un coche de los típicos, bueno Como los que pusieron en el DLC de Acrobacias Que venían ya con un montón de cositas Para modificar Como estáis viendo Tenemos aquí, por ejemplo El tema de las cubiertas Tenemos varias cubiertas Que podemos cambiarle Con diferentes formas y demás Las tenemos en colores normales En colores de carbonos Con tornillos Y bueno, pues hay varios modelos aquí Para elegir En la parte delantera Los frontales Como estáis viendo Tenemos también Algunos diseños Muy parecidos En este caso A los que trae el Panto Como veis De etiquetas, ¿vale? Pero como ya digo Hay muchas cosas Que se le pueden hacer A este coche Por lo cual Vamos a tener Muchas opciones De personalización Y esto chicos Es algo que me gusta Ya sabéis que Bueno, pues me gusta Que saquen vehículos Los cuales se puedan modificar Es algo que está Muy demandado en el juego Y que bueno Pues siempre Hemos estado hablando De este tipo de cosas De, bueno De los vehículos Que se pueden tunear Al máximo ¿Vale? O sea De más modificaciones En el juego Y bueno Pues la verdad Es que No está nada mal Este coche ¿Vale? Como ya digo Vamos a ponerle Este kit de Asistencia reforzado O sea Es bastante extraño Pero se lo vamos a poner Vamos a dejarle esto Y vamos a continuar Con el tuneo Aquí chicos Como veis Bueno Este es el típico vehículo Que se le puede cambiar Todo lo que lleva En la parte de dentro El tema del motor Como veis La cubierta Y creo que se le pueden poner Algunos detalles Muy interesantes Fijaos chicos Porque bueno Tenemos varios modelos Para poder elegir Tenemos cubierta Bueno Hay diferentes tipos Como veis Cromada De color secundario De color principal De color carbono E igualmente Con etiquetas Vamos a ponerle La cubierta de carbono Y ojito Porque lo vamos a tunear Al máximo Vamos a ponerle también Las barras de refuerzo Como veis Se las podemos tocar también Evidentemente Podemos ponerlas De la misma manera En color normal En color cromado Y en carbono Vamos a dejarle Por ejemplo Estas de aquí Vale Y vamos a continuar Con más cosas Tenemos detalles Del motor Esto Vale Si no me equivoco Fijaos lo que añade Añade aquí Un montón de modificaciones En la parte derecha Del motor E incluso En el radiador Delantero Vamos a ver Cual le pongo Porque como ya digo Hay muchos modelos Y este coche Tiene pues Muchas opciones De personalización Así que vamos a elegir Uno de estos kits Por ejemplo Este muskel Y vamos a continuar Escape Ojito Porque aquí Parece ser que hay Un montón de escapes Diferentes Mirad esto Escape de rally Escape de rally De carbono Escape de tubo lateral Bueno evidentemente Nos lo pone Uno en cada lado Vale Nos pone un escape En cada lado Y si no me equivoco Chicos Esto de aquí El escape de descarga Cuádruple Es un escape En el motor Bueno en la parte delantera Del coche Como os he dicho chicos Es algo que me gusta O sea Me encanta que los vehículos Tengan muchas opciones De personalización Y bueno En este caso Pues es uno De estos De estos coches Que se le pueden hacer Mil cosas Como veis Los escapes Se le pueden poner Por todas las partes Del coche A ver Creo que había Alguno incluso Creo que había Un escape Si no me equivoco Que iba también En la parte Delantera Lateral Creo que es Este de aquí Vale Por el lado Por el lado derecho No lo lleva Lo lleva solamente Por aquí Vale Por el lado Izquierdo Como ya digo Tenemos muchas opciones De personalización En este coche Como os había comentado Chicos Podemos modificarle Todo el frontal Del vehículo Aquí en la parte Del cofre Como veis Lo podemos quitar Dejarlo sin cofre Igualmente Podemos cambiarle Lo que es el capó Y ponerle Diferentes modelos Como puede ser Por ejemplo Bueno pues Todos los que estáis viendo Ahora mismo Vale Este por ejemplo Me encanta El de herradura No se si dejárselo Vamos a ver Que más cositas hay Tenemos este De rejilla clásico Bueno Hay un montón Vale Como ya digo Vamos a dejarle En este caso El de rejilla clásico Que es uno de los que más Me ha gustado Se queda el coche Como muy agresivo Y en la pintura de diseño Tenemos varios patrocinadores Como suelen traer Este tipo De vehículos Como veis Bueno Tenemos naranja 190Z Por debajo Que este Bueno Este no está nada mal La verdad Marcas deportivas Tenemos este otro También de Jackal Que esto Lo hemos visto También en otros Vehículos Y bueno Pues esto ya es Pues lo que queráis Ponerle Ya sabéis que Podéis ponerle Cualquiera de estos De estos diseños Y bueno Pues podéis poner El coche A vuestro gusto Quiero ver Que tenemos por aquí En el tema De los alerones Me imagino Me imagino que vendrá Algún tipo De estos alerones Que son Super extremos Aunque estos de aquí Los primeros Vale Como estáis viendo Son como muy pequeñitos E igualmente Bueno Tenemos en color normal En el color principal En el color secundario Y en carbono En casi todos Los alerones Vamos a ver Si hay alguno Potente Ojito a este Tenemos un alerón De carreras Y este otro Este es el que estaba Buscando Vale Como veis Tiene un diseño Bastante espectacular Entre estos dos Bueno pues vamos a dejarle El alerón De garaje Vamos a dejarle este Continuamos con la suspensión Suspensión deportiva Evidentemente Transmisión De carreras Para las pruebas Que le vamos a hacer Le ponemos el turbo Y vamos a ponerle Unas llantitas Que se queden chulas En este vehículo Lo tengo muy claro Vamos a ponerle Las Carbonic Z Que creo que se van a quedar De lujo En este vehículo Y vamos a ver Que cositas más Creo que solamente Nos queda ya Ponerle lo que son Bueno vamos a tocarle aquí Vamos a ponerle En accesorios No se si dejarle esto Vamos a ponérselo A este vehículo Ya que es un coche De carreras así Tipo de competición Y vamos a ver Que cositas Creo que ya solamente Nos queda esto Le voy a poner Un ahumado Vamos a ponérselo Claro Vale Y ya tendríamos tuneado Nuestro coche Como estáis viendo Nuestro deportivo clásico Karim 190Z Creo chicos Que se ha quedado Bastante brutal Así que vamos a ir A hacerle una pequeña prueba Vamos a ver Que tal funciona ahora Después de Haberle hecho Este tuneo Y ojito chicos Porque el coche Me mola O sea El coche Me parece bastante O sea Me gusta Este tipo de vehículos Son de los coches Que como ya digo Se pueden preparar mucho Y es una cosa Que me encanta Vamos a ir Como os acabo de decir A probar el vehículo Vamos a ver si Ha influido bastante La El tema de la modificación Que le acabamos de hacer Vamos a ver como Funciona este coche Y lo que me interesa Es ver Sobre todo si ha ganado Un poquito más En aceleración Vamos a probarlo Bueno pues No sabría deciros ¿Vale? O sea No sabría deciros Se ve bastante potente Pero no se yo si Le falta un poquito De velocidad O es que se me hace A mi ¿Vale? Lo vamos a ver Ahora después Porque vamos a hacerle Como ya sabéis Los típicos test de velocidad Por lo tanto chicos Me gustaría que Me fueseis dejando por aquí Por los comentarios Ojito con la conducción Que tengo hoy Me encantaría chicos Que me fueseis dejando Por los comentarios Si bueno pues Queréis que hagamos Un test de velocidad Contra que coches Queréis que lo enfrentemos Recordad que deben ser Deportivos clásicos ¿Vale? No me vayáis a decir aquí Que lo enfrente Contra coches super ¿Vale? Porque seguramente No les va a ganar Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Como ya digo Voy a hacerle una pequeña prueba Y después volvemos Con los test de velocidad De este nuevo Karim 190 Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos Chau 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 Chau